Hacemos ahora el lanzamiento de los nuevos consultorios de cannabis. Esto es algo, un hito, yo diría casi histórico, porque tiene que ver con poner luz sobre algo que estaba siempre silenciado, callado, de lo que no se hablaba. Tiene que ver con poner ciencia sobre aquello que, como decía, estaba en la oscuridad. Y venimos trabajando fuertemente en esto. Acá me acompaña Sebastián Torres, que se hizo allá por marzo una encuesta con todos nuestros profesionales para conocer qué estado de conocimiento, de preparación tenían al respecto o qué grado de consultas tenían. A partir de eso se inició todo lo que fue una capacitación que tuvo que ver con 13 encuentros que se hicieron desde el Ministerio de Salud de la provincia. Y hoy, a partir de todo esto, se pudo, con mucho trabajo, organizar los consultorios de cannabis medicinal. ¿Dónde están estos consultorios? Son 30 efectores distribuidos en toda la provincia de Santa Fe y abarcan las 5 regiones de la provincia. ¿Qué se va a poder hacer en estos consultorios? Bueno, tiene que ver con la consulta, la orientación, el acompañamiento e incluso inscribirse para el Reprocan. O sea, que es algo muy importante porque en esto a veces todavía quedan muchas dudas, muchas dificultades, dificultades para el acceso. Y a veces tienen la indicación y no saben cuál es el proceso. Eso. Recordar también que el laboratorio industrial farmacéutico, el LIF de la provincia de Santa Fe, tiene la producción local de lo que es el cannabis medicinal en jarabe y se hace la distribución gratuita a todos los usuarios del sistema público y del sistema de IAPOS. Así que hoy la noticia que agregamos es esto. Luz, ciencia sobre un tema de que no se hablaba tanto y son los consultorios de cannabis medicinal en 30 efectores públicos. La ciudad de Rosario tenemos en el Hospital de Niños Zona Norte, en el Centenario, en el Geriátrico Provincial y luego tenemos en Centros de Salud. Por ejemplo, en Remanso, en Empalme, en 7 de Septiembre. O sea, son 10 lugares, 10 puntos. Agreguemos en el Eva Perón de Granadero-Vaigorrea también. ¿A estos consultorios los pacientes llegarán derivados, llegarán con consulta? Los pacientes van a poder pedir su turno siguiendo las vías habituales que tienen las turneras de los hospitales. O sea que por vía telefónica o a través del centro de salud van a poder pedir el turno y así acceder a la consulta médica. ¿Cuál es la patología, Sonia, más frecuente por la que se utiliza? Mirá, hoy no tenemos autorizados en epilepsia refractaria de la infancia. Tenemos mucha información de otras patologías, pero para eso necesitamos evidencia científica. Por eso el estudio que se está haciendo en estos momentos con 60 pacientes entre Ministerio de Salud de la Provincia a través del LIF con el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Se está trabajando sobre pacientes quemados con quemaduras moderadas, graves y muy graves. Piensen que en esos casos lo que se utilizaba eran opioides. Bueno, hoy se va a trabajar en ese tratamiento del dolor con nuestro aceite de cannabis. Ahí vamos a tener mucha información, mucha evidencia científica para poder avanzar en otras patologías y en otras indicaciones. ¿Habrá médicos especializados que se van a dedicar? ¿Serán profesionales que van a tener algún tipo de capacitación especial? Hoy no tenés médicos especializados en esto. Por eso vas a tener en general médicos clínicos, médicos generalistas, pediatras. Recuerden que la indicación puntual es la epilepsia refractaria de la infancia, que se han capacitado para poder atender en estos consultorios, hacer las interconsultas y las derivaciones pertinentes.